...también de un caso macabro que tiene que ver con la liberación de otra persona que, bueno, ha asesinado. Le hablo que los familiares, por ejemplo, de Carmen Rosa Peña Villagómez, que murió descuartizada en la gestión 2004, están exigiendo a las autoridades que su asesino vuelva a la cárcel. ¡Gracias! No se merece un perdón, y peor, ¿no?, a darle esta clase de beneficio. Me ruega que vuelva a pagar lo que ha hecho este enfermería, lo que ha hecho con mi hija, eso es lo que yo le pido. Porque no hay derecho que lo suelten con semejante, cosa que ha hecho. Lo descuartizó a mi hija, todo como se haga sin un peso, y todavía tuvo el valor de ir a botarla a la cárcel. Una enfermedad de diabetes no es para estar libre, se la puede llevar. Se la puede llevar él ahí adentro, no tiene por qué gozar de libertad. Y al juez Halcón, directamente, tiene que ser procesado. En medio de esta indignación que tienen como familia, ¿cuál es el pedido? Que vuelva, que vuelva a la cárcel. Claro, 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 ese es el pedido. Y esa es la justicia que se tiene que dar. Eso no puede ser, señor, no puede ser. ¿Por qué no hay justicia en esta vida? ¿Cómo va a ser eso? Qué cosa, qué cosa que ha hecho. No larguen, no. Tienen la libertad, no. No, señor. No. Bueno, en este caso también, casualmente, tiene que ver el juez Halcón. Y si investiga más a fondo, seguramente que no son los únicos dos casos. Bueno, el Consejo de la Magistratura es la que tiene que comenzar a trabajar, averiguar qué casos no solamente ha llevado en La Paz, sino también en otras regiones. Será terrible lo que vamos a descubrir, seguramente. Y vamos a dar seguimiento a este tema.